El hijo del conocido empresario vallense Ciro Purata Velarde volcó en su vehículo en la carretera Valles Río Verde con saldo de una mujer lesionada. El accidente ocurrió en el kilómetro 9 y acudieron paramédicos de la autovía para dar auxilio y atender la emergencia. Según la versión del operador, venían procedentes de Lagos de Moreno, Jalisco, cuando al transitar con dirección a Ciudad Valles se le atravesó otro vehículo y para evitar chocar dio el volantazo, lo que provocó que volcara y quedara sobre el camillón. En el accidente resultó con golpes leves una mujer que viajaba de copiloto en el automóvil Jetta, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para su atención. Con imágenes de Ser Compear Información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!